Madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Jaime Torres Baudet, ubicada en la avenida Manuel J. Cloutier de Mazatlán, tomaron las instalaciones del plantel educativo y colocaron una cadena para que nadie entrara a la escuela. Esto debido a que denuncian que hacen falta aires acondicionados en las aulas y los adolescentes tienen que tomar sus clases con las altas temperaturas que se registran en el puerto. María Silvia Beltrán Peraza, directora del turno matutino de la secundaria afectada, informó que este plantel ha presentado diversas problemáticas desde que fue vandalizada y se robaron el cableado. Además, dijo que la escuela se encuentra dentro de un proyecto donde se otorgarán los aires acondicionados. Sin embargo, primero deben de colocar el cableado adecuado para que no se presente una sobrecarga. Yo entiendo que aún hay escuelas sin luz, la nuestra ya tiene. Sin embargo, la nuestra entró a un programa, a un proyecto que se le debe de dar seguimiento. Entonces, la segunda etapa le toca al ayuntamiento y estamos detenidos. Yo esperé que de noviembre a junio, pues sí hubiera una respuesta. No me han dicho que no. Lo que me han dicho es que todavía ahorita no hay insumos. Ante esta situación y ante el próximo cierre del ciclo escolar, la directora mencionó que los alumnos solamente asistirán a la escuela a presentar los exámenes finales para su evaluación en las primeras horas. Esto para que no se expongan a las altas temperaturas. Salir un poco más temprano y ahorita los exámenes, nada más la jornada de medio turno, porque al final se tiene que concluir y de todos es sabido que un cierre se tiene que evaluar. Sin embargo, dadas las circunstancias, a partir de mañana, nuestros alumnos solo vendrán a presentar sus exámenes correspondientes para finalizar su evaluación formativa. Por su parte, los manifestantes comentaron que buscarán la manera de acercarse a las autoridades municipales para que este problema sea resuelto y que a inicios del ciclo escolar 2023-2024, el plantel ya cuente con aires acondicionados para evitar cuadros de deshidratación o un posible golpe de calor en los alumnos.